No me enseñan ni más que a buscar un amor, un tiempo nuevo, una esperanza para el corazón Y el sol saldrá, son las hojas de tu ventana y verás que el sol saldrá No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día, lo que tanto ayer querías está por llegar El 5% es el momento, tiempo de despegar, voy por mi vida atrás Voy por más y más, vamos a abrir los huevos y sueños por la vista Voy por más y más, la vida nos espera y vamos a alcanzar Voy por más y más, vamos a abrir los huevos y sueños por la vista Voy por más y más, la vida nos espera y la podemos alcanzar